Para nosotros una gran satisfacción firmar este convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despacialcalización porque la educación tenemos que verlo desde el punto de vista integral. Es un trabajo integral que tenemos que realizar porque no podemos quedarnos únicamente en el conocimiento de la matemática, la química, la física sino tenemos que ir más allá. Tenemos que trabajar el tema de la cultura, tenemos que trabajar el tema de la despacialcalización. Tenemos que implementar contenidos curriculares que también promuevan el tema de la identidad cultural que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Hay veces nuestros estudiantes están centrados más en las áreas del conocimiento, de química, de física pero sin embargo el tema de nuestro patrimonio cultural lo dejamos a lado. Tenemos que partir una educación desde el nivel inicial, primario y secundario a valorar nuestra cultura. La firma de este convenio es muy importante para el Ministerio de Culturas. Desde la cultura y la educación reivindicamos nuestra identidad plural y la diversidad cultural. Construiremos una educación y una cultura que contribuyan a la consolidación de una Bolivia plural, democrática, solidaria, inspiradora de paz. Por una educación de calidad rumbo al Bicentenario.